y yo 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 que la que hay mañana buenos días buenas tardes buenas noches pero que tú más de ustedes bien saludos a todos buena vibra para todo mi año terminó el partido de guayaquil si diversión de pente valle perdió 2 a 0 aquí siri que tripa hizo otro golazo golazo mi año miñaña que partió independiente valle ya retornó a su nivel que estaba acostumbrado ver todo el país y si sigue sin dependiente valle no va al final va a ser campeón de pente valle independiente valle lo dije no subestimen tiene gran equipo para mí el mejor equipo de ecuador independiente valle y le quito sacando la cara en la copa sudamericana torneo internacional por segunda vez otro equipo 4 en torneo internacional una final copa sudamericana pero fue independiente va de que la ganó a san paulo y ahora ahora liga de quito a la fortaleza son independiente valle el mejor equipo 4 a 9 poquito te lo dice un barcelonista hoy por hoy el equipo independiente y guayaquil siri se está enterrando poco a poco y se va despidiendo la seriedad se sigue pero los partidos se va a ir a la serie de lastimosamente independiente valle ganó de visitante tiene un equipazo que en tripas yo lo quisiera ver en un día sus 17 yo lo quisiera ver yo quisiera que el alce dios quiera ganemos ese mundial con confianza nuestros subestimados selecciones pero eso ya no cuesta eso ya no cuesta nada y la sub-17 de ecuador puede darnos alegría a todos los ecuatorianos y tener y paz podía jugar ese mundial en verdad para mí como que le están trucando el sueño de él no le va a regresar no lo van a retroceder en su carrera futbolística pero lo va lo va a ser algo bueno y para toda su vida se va a recordar si él queda campeón con ecuador va a recordar logró algo importante en la juventud con no solo 16 años en mi opinión felicidades para independiente valle felicidad para hacer y ver solito de en su comentario en mi año qué opinan bendiciones a todos